Muy buenos días, miércoles 22 de noviembre 2021. En los mercados internacionales comenzamos por Asia, donde la mayoría de las bolsas cerraron en positivo. El Hang Seng de Hong Kong cerró positivo un 0,57%, el Nikkei 225 de Tokio cerró al alza un 0,16% y el Kospi 200 de Seúl subió un 0,54%, mientras el Shanghai Composite bajó un 0,07%. En Europa las principales bolsas levemente al alza, el DAX de Alemania sube un 0,17%, el K40 de París positivo un 0,22%, el IBEX de Madrid al alza un 0,41% y el FUDC de Londres arriba un 0,01%. En Estados Unidos los futuros sobre el índice Dow Jones suben un 0,08%, mientras los futuros sobre los índices Nasdaq y S&P bajan un 0,10% y 0,01% respectivamente. En Estados Unidos el foco de atención estará en la confianza del consumidor de Conference Board de diciembre, 110,6% esperado versus 109,5% anterior y sus componentes, situación actual y expectativas. Además conoceremos la siguiente información macro del tercer trimestre de 2021 en la tercera lectura, el PIB anualizado trimestral que es 2,1% esperado y segunda lectura versus un 2% en la primera lectura y un 6,7% anterior. También consumo personal, también el índice de precio del PIB, así como el PCE principal trimestral. En cuanto a materias primas, el petróleo Brent sube un 0,09% a 74,02 dólares el barril y el WTI sube un 0,30% a 71,33 dólares el barril. En cuanto a las criptomonedas, el Bitcoin sube un 0,82% a 49,073 dólares y Ethereum sube un 0,15% a 4,025,5 dólares. Siendo las 9 horas, el dólar en Chile se transa en 870,6 pesos con una caída 0,75% respecto al cierre de ayer. Los futuros de cobre a marzo de 2022 suben un 0,81% a 4,38,10 dólares la libra, lo que constituye una pequeña presión a la baja en el precio del dólar para Chile. Respecto a la elección presidencial donde Gabriel Boric fue elegido presidente de Chile por cuatro años a partir del 11 de marzo de 2022, podemos decir que el mercado ya incorporó el riesgo debido a los cambios que impulsaría. Y tal como hemos dicho en jornadas anteriores, esto debería haber impactado negativamente al peso chileno en un 3,5% para llevarlo hasta los 867. Por lo que cualquier alza o baja por sobre o bajo ese nivel ya corresponde a otras variables fundamentales que va incorporando la moneda. Entonces, desde nuestra perspectiva, el alza del tipo de cambio hasta 867 es efecto elección presidencial y ya cualquier variación por sobre o bajo ese nivel va a depender entonces de las nuevas noticias que se vaya informando también la nueva administración, así como variables fundamentales. Debemos considerar que se mantiene vigente la amenaza que representa el avance de la variante Omicron en Europa y Estados Unidos, lo que está haciendo que algunos países o parte de esos ya estén implementando nuevas restricciones a la movilidad o haciendo que ésta dependa de la vacunación. Lo anterior aumenta el riesgo a una desaceleración económica, aumenta el riesgo global y la versión al riesgo, por lo tanto es una variable que está presionando al alza el tipo de cambio. Por otra parte, si aumentan los contagios es posible que la FED también revise las alzas de tasas, donde se estima que serían tres durante 2022, lo que podría hacer que se mantenga por más tiempo una política monetaria expansiva o por el contrario, una mayor alza en la inflación haría que efectivamente la FED suba las tasas y en ese caso generaría una presión sobre el precio del dólar. Las expectativas en ambos sentidos están todavía muy equilibradas en este momento. Por otra parte, debemos recordar que la semana pasada el Banco Central de Chile subió la tasa de política monetaria hasta un 4% y las expectativas es que la suba nuevamente un 0,5% en la próxima reunión que se celebra los días 26 y 27 de enero para llevarla hasta un 4,5%. Al subir la TPM en Chile aumenta el diferencial respecto a la tasa de interés de política monetaria de Estados Unidos y para los inversionistas se hace más atractivo traer dólares a Chile y eso genera una presión a la baja en el tipo de cambio. Hoy los mercados bursátiles están evidenciando leves alzas por lo que debería ser una jornada tranquila sin mayor volatilidad. Con los datos que se tiene hasta este momento el dólar podría oscilar entre 868 y 873 pesos. Muy buenos días, Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta4.